Y nosotros seguimos celebrando nuestro tercer aniversario al aire y a continuación queremos presentarles un breve resumen de algunas historias extremas de la calle que además de habernos sacudido el corazón tuvieron un capítulo diferente luego de haber sido transmitidas por nuestro programa. Indigentes que lograron reconciliarse con la vida, otros que fueron rescatados por sus propios familiares y más de una familia necesitada que gracias a la ayuda de algunas autoridades y de muchos de nuestros televidentes grandes como ustedes pudieron aplacar en algo sus urgencias. La vida después del reportaje a cargo de Janet Mori. Los conocimos en insondables territorios y en guaridas inesperadas en medio de la frialdad e indiferencia de una ciudad que muchas veces pasa rápido y que nunca los ha visto cara a cara. Esta es mi madre y no puedo ir para ella, mis hijos. ¿De qué trabajas? Así robando cajones. ¿Tienes familia acá en Lima? No tengo. Están durmiendo entre abono, ¿verdad? Este es abono. Sí, pero mire. Karina, ¿tú estás embarazada? Sí, estoy gestando. ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Los vimos como árboles desnudos de invierno, deseando que algún amanecer los descongele de su angustia. Veo que estás sin medias, tu niño. No tiene medias, ¿por qué? El frío es intenso acá. Sí, bueno, no. ¿Qué pasa? No he comprado. ¿No tiene medias? No. ¿Tú tampoco tienes medias? No. Hay golpes en la vía, o sea, tan fuertes yo no sé. Pero la vía continúa. ¿A dónde se va, amiguito? Estoy cuidando el sobrino, el niño que coge. ¿A la Magdalena se va? No. A continuación, en el sexto día, un resumen de aquellas dramáticas historias que demostraron que sí se puede cambiar el destino. ¿Te gustaría regresar con tu mamá? ¿Cómo que no? Yo estaba en mi casa, echado en mi cama, con mi hijo abrazado. Vino a mi televisión, meterme en un baño, en un luchazo, almorzando en mi casa, en mi mesa, con mi viejita, con mi hijo. Yo vivo acá. Ahora al lazo de 10 años, cuando me separé de mi última pareja, no veo todos mis cortes. Muchos me maltrataban, me pegaban. ¿Él te hizo todo esto? Sí. Me pegaban, acá, en mi brazo. Y me inducía para que yo consumiera drogas. ¿Qué te decía con su vida? Marihuana y pasta. Al borde del río Rimac, descubrimos la impactante historia de Karina Vargas, una joven embarazada, cuya ilusión vencía sus propios miedos, y cuyos sueños y anhelos eran más fuertes que el sonido del río Hablador, a pesar de haber vivido un pasado lleno de sufrimientos. ¿Cómo es la vida acá para una embarazada con pancilla? Uy, ¿qué te puedo decir? Es muy difícil, muy dura, el subir, traje, limpiar mis carros, volver a bajar. Es muy dura. Por fin te voy a conocer, voy a saber si serás bebita, bebito. Qué emoción tan grande poder verte. Pero una luz de esperanza llegaba a uno de los lugares más desolados de la capital. La madre del río, escuchó por primera vez los latidos de un robusto y sano bebé. ¿En su cara? Esa es cuando está con su manita, está bien de costar. Sí. No, no, no. ¡Hombre! ¡Van! ¿No hizo? ¿No hizo? ¿Ah? Sí. Lo que vino a continuación fueron algunos instantes de felicidad. Lo esencial para el bebé. Acá te mueves. A ver. Karina ahora debe estar cargando a su bebé de casi un año. Y esperemos que acordándose de la promesa que nos hizo de no volver a las drogas por el propio bien de su hijo. Y no duérmete, mi amor. Y es tener mujer para tener las muertas de hambre. Y si mi sangre fuera vino, yo te daría de beber para que tú aprendas a ser hombre y no maltratar a una mujer. ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Ah? Para que te contente. Una antigüedad que todos le escucharon a ustedes. Que bonita, vecita. Antes de su extraordinario cambio, el tiburón negro, como era conocido en la zona quinta de San Martín de Porres, en la ribera del río Rima, tenía 20 años sumergido en las drogas. ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¿Y cuántas veces al día fumas? Porque desde que hemos estado acá fumando como 3, 4 veces. Digamos que fumaré unas 50, 60 veces, 50 pipitas de diario. Acá tenemos el pollo, las dos piernas acumuladas. Tenemos el arroz, está la sal adentro. ¿Me entienden? Acá la mayonesa para darle un gusto. Tenemos los condimentos. ¡Oigan, eh! ¡Ay, sí! ¡Has visto! Un poquito ahí, la luz de mi chico. A ver. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Hola. ¿Qué tal? Te fuimos a buscar y ya no estabas por allá por el río. Ya no, ya no quiero estar allá. Como te dije a ti, ¿no? Que ya no querías traer que me sentía mal desde ahí, la soledad, la tristeza. O sea, a ver mi familia me está apoyando acá en mi casa, me han abierto la puerta. Gracias a este reportaje, el tiburón negro, o mejor dicho, Facundo, como es su verdadero nombre, pudo ver sus propias miserias y logró despojarse de ellas. Se reconcilió con su madre, va hacia la conquista de su hijo de 11 años, consiguió trabajo en una fábrica y se convirtió en cristiano. Un cambio que no hubiera sido posible sin su enorme fuerza de voluntad. Entonces me pusieron Bin Laden, pues, con lo barbón, con lo plato. Conozcamos al Bin Laden del tren eléctrico, un ex empleado bancario que un día lo tuvo todo, pero que producto de las drogas y el alcohol, atentó contra su propio destino. ¿Con cuánto te apropiaste? Nueve mil. ¿Nueve mil soles? El triple de lo que yo ganaba. Porque me di a la Dolce Vita, me iba a los nightclubs, ¿no? Y al final perdí todo, bueno. Fernando Peña, más conocido como Lolo, dejó su esquina entre las avenidas Canadá con aviación para dar con nosotros el gran paso a su recuperación definitiva. Lolo además recibió la ayuda de una conocida clínica para operarse, pues una hernia lo agobiaba desde hace varios años. ¿Cómo te digo ahora? Ya no eres Bin Laden. No, ahora soy Fernando Peña. Cuando nos despedimos estaba entusiasmado, pues sabía que necesitaba esa última oportunidad para ser recibido por sus hijas y conocer por fin a sus nietos. ¿Cuántos años tiene? Treinta y dos. Treinta y cuatro. Ya el doce, cinco, siete, ocho. No Claudia. Claudia te dicen acá ahí. No. Fue una mentira. Leslián Dupi Dancourt. Su nombre es Leslián Dupi Dancourt, hija de una acomodada familia que lo tuvo todo menos la felicidad y que por ello buscó en forma errada un escape en la calle, donde conoció las drogas. ¿Acá te cubres del frío, del ayuno? Me curo de un personaje que se llama, este, Che Carlitos. ¿Quién es? No sé, no me acuerdo, pero es Che Carlitos. Mira cómo me mira. Él te asusta un poco. Leslián aceptó nuestra ayuda y dejó su covacha que había instalado bajo el Puente México para hacer lo que más quería, buscar el perdón en los brazos de su madre. Lo que más quiero en el mundo es lograr cómo dejar las drogas, porque es muy difícil, y recuperar a mis tres hijos. Y estamos acá paradas en la puerta del hospital Noguchi porque la idea es que tú empieces un tratamiento. Estás comprometida con eso. Es lo que más necesito. Vamos a salir de esto. Te lo prometo. Yo sé que sí. Tiene que ser. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ángel David. ¿Cuánto tipo tiene? Dos añitos. Pero no es el único con quien vive, ¿no? No. ¿Tiene otros hijos? Sí. ¿Cuántos años tienen ellos? Uno tiene nueve añitos y el otro tiene seis años. ¿Son mujercitas? Mujercitas son los dos. ¿Porque en total cuántos hijos tienes? Siete. Siete hijos, de los cuales, digamos, cuatro no viven contigo. No. En los cerros más altos y olvidados de Lima, el clima es un verdadero desafío, sobre todo para Cirila, una joven madre soltera a quien conocimos en el más completo abandono. No tengo olor. ¿Hoy día tus hijas tomaron desayuno? No. Así se tomaban cada vez. ¿Todos los días van a tomar desayuno? Sí. Desde que comencé a llevarme, no tomo. Así va. ¿No hay plata para el desayuno? No. A veces le doy 20, 30 centos en su propio. Gracias a los buenos corazones de muchos televidentes, esta banquina recibió la ayuda que necesitaba, como frazadas y comida, y además un carrito para vender golosinas. Así la encontramos, trabajando en un mercado cerca de su casa, en Villa María del Triunfo. Mi nombre es Cirila Ayala y gracias a este día que me han apoyado. Ahora mi vida ha cambiado y así ya cuento con este negocio que tengo. Y gracias digo a las personas que me han apoyado con buen corazón. Gracias. Las crónicas nocturnas de al sexto día también sirvieron para que muchas personas ubiquen a familiares desaparecidos, como en el caso de este muchacho de 21 años, a quien encontramos en el trébol de la avenida Nicolás Arriola, y quien debido a una fuerte decepción amorosa se entregó al alcohol y las drogas. ¿De cuánto tiempo estás acá en ese trébol de la avenida Arriola? Tres meses arriba. ¿Tú de dónde vienes? ¿De Lima? ¿Eres de provincia? De provincia. ¿De qué parte? De Tingo María. ¿Qué haces por acá? Tengo miedo, por acá. ¿Tienes familia acá en Lima? No tengo. ¿Quieres mandar un saludo a tus amigos, a tu familia de Tingo María, diciendo que estás bien por el momento? Quiero mandar a toda mi familia que me están viendo. ¿Tu papá, tu mamá? Ellos ya han fallecido. ¿Y tus hermanos? Sí, a mi hermana, sí que me están viendo. Ay, dile a tu hermano por qué estás bien. Estoy bien, mi hermana, no te preocupes. Y fue su hermano quien a través de este reportaje pudo reconocerlo y vino de Tingo María para internarlo en un centro de rehabilitación. Como también podemos contar el destino que tuvo este solitario anciano que caminaba sin rumbo desconocido por la Costa Verde. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De dónde viene caminando usted? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene caminando usted, amigo? ¿A dónde se va, amiguito? ¿Se ha cansado? Estoy cuidando, mi sobrino, mi hermana, recogida. ¿Hasta Magdalena se va? No. Fue reconocido por sus familiares, quienes durante meses lo andaban buscando. Resulta que este hombre de la tercera edad había sido una persona importante en el mundo empresarial. Hombres y mujeres que pudieron atenuar su dolor para renacer. ¡Nicolaza! Toma, toma. Es que este reportaje me pone nerviosa hoy. Sí, sí, es bueno. Mira, yo tenía un novio lindo todo y de pronto nos peleábamos y se me volvió pastrulo. Se te volvió. Me volvió pastrulo. Bueno, se te volvió drogadicto. Sí. Pero no, no, no tanto por las drogas, por la soledad. Mira, muchos de los que han salido en el reportaje es por la soledad, por locuras en Nil, por muchas cosas. Uno dice las drogas, que no sé qué, pero muchos de ellos se dedican a las drogas por la soledad. Por la pena misma, ¿no? La soledad es la que te mate, el abandono, que tu familia, que tus hijos no te quieran, que todo eso. Pero, ¿sabes qué? Muchos de ellos los he visto recuperaditos, están de nuevo en la vida. Sí, de eso se trata el reportaje. O sea, la vida después del reportaje, muchos han sido rescatados, ¿has visto? Por su mismo familiar, los han rescatado de la calle, la gente los ayuda. Que la familia los perdone, que la vida misma los perdone y regresar otra vez a la vida. Oye, eso es como renacer, como el ave Fénix que de la... Pero hay que tocar fondo. Totalmente. A mí siempre me han dicho, Nicolás, si te vas a volver pastrula, tienes que tocar fondo, si no, no sales. No, tú ya no puedes, pues, Nicolás. No puedes, pero tú eres una mujer... Quiero dedicarme al alcohol hoy. Bueno, acá tenemos... No, quiero dedicarme al alcohol, estoy vendiendo una botella de pisco, Buenaza. Buenaza, muy bien, muy bien. Oye, pero yo te estaba contando que el año pasado tuvimos aquí al tiburón. Ay, sí. Al tiburón negro. Oye, vino guapo el zambo, ¿ah? Guapísimo. Guapo el zambo. Olvídate, vino con terno, se recuperó, hizo un reportaje que hizo una ex colega también de nosotros, mi asasín, extraordinaria reportera. Y nada, se han rescatado un montón y la verdad que no es la función del programa ayudar. O sea, nosotros estamos más para entretener e informar. No es la función, pero es la consecuencia. Pero, claro, cuando se puede y nuestros reporteros se cruzan con historias así, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dar una manito? No, ¿por qué no una manito? Ay, rescátame de la soledad. Regálame a Cristian. ¿Ah, qué Cristian, Bayron? A Cristian, sí. Ha venido con la socia, pero no importa. Cristian, sácame de esta soledad. Cristian, Bayron. Me encanta su look, me encanta. Ese no lo podemos rescatar. Ya lo he rescatado varias veces, varias veces. Sí, es un pastrulón. Bueno, oh, oh. Bueno, un trago más, querida. Relájate. Un trago más que importa. Ay, sigámosla, pues. Sí, sigámosla. De acá no vamos a bailar, ¿ah? Ya no vamos a un corte. Nicolás, déjame algo. Y volvemos. Sí, ya volvemos. Requias, volvemos. Requias. high. Lo que pasa es el otro sector. Se me hagas. Un trago más que ropa. Su o building a dólares. Muchísimas gracias. Qu таï Taj ha compañía. Que sea. Jo. QuAQ.